Leopoldo García López, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia en Nayarit, sostiene que desde la trinchera que representa, se trabaja para que al igual que en algunos estados de la República, en Nayarit se dejen de pagar las llamadas cuotas voluntarias, ya que estas se cubren a través de la constitución de un fideicomiso, del que señaló, es urgente su creación. Tenemos que ser lo mismo de cada año, tenemos nueve años participando, ya dos años en la federación, ojalá logremos en Nayarit lo que se está haciendo en varios estados, ya como por ejemplo Baja California Sur, donde hay un fideicomiso para el mantenimiento de las escuelas, no cooperan los padres de familia, el gobierno del estado aportó una cantidad, y de ahí ya tienen dos años, dos ciclos escolares, con un fideicomiso que de ahí sale recurso para el mantenimiento, y los padres de familia participan ya con eventos en las escuelas, eventos culturales. En otra parte de la entrevista, García López, lamentó que esto ocurra, e hizo un llamado para que directivos de escuela, hagan uso de sus planteles, y dejen de estar pidiendo cantidades honorosas, para realizar cierres de ciclo escolar, o las llamadas graduaciones en el Teatro del Pueblo, u otros lugares, donde la renta supera los 20 mil pesos. Que revivamos aquí en Nayarit los eventos culturales para fin de ciclo, en cada escuela, en cada escuela preescolar, primaria, secundaria, que sean eventos culturales en los planteles educativos, que no andemos rentando salones, que no andemos rentando teatros de 20, 25 mil pesos, que exigamos a los papás que cooperen, en la escuela es el mejor espacio para un fin de ciclo escolar, ojalá los entendamos los papás y los maestros.